Hola, fuimos Guerreros, estamos a marzo del 18 de 2011 y hemos terminado de ver el filme, creo que se tradujo por Tiempos de Gloria, Glory, y pues vamos a ver vuestros comentarios, preguntas, lo que quedó la semana pasada, etc. ¿Qué os pareció la película en general? No sé, está muy interesante, pues es un tema que a lo mejor por voluntad propia no lo vería, no me llamó mucho la atención la cuestión de la guerra, siento que es un desperdicio, como lo vimos al final, pues la carne del cañón, una falta de estrategia y que no valora especialmente la vida individual, ¿no? Es cierto. Bueno, parte de ser un soldado es esa pérdida de la individualidad, es ceder la individualidad por el colectivo, por eso llevan un uniforme, para que sean todos uniformes. Entonces, pero se supone que lo ceden a base de, o con vistas a el beneficio de la patria, del país que lo representan. Pues claro, la responsabilidad queda con los dirigentes de usar ese sacrificio o digamos esa dedicación con humanidad y con juicio, no simplemente desperdiciarla. Pero bueno, eso es, pero sí, es parte del cumplir o morir, cumplir hasta morir. Claro, claro, incluso ahorita recuerdo la cuestión de los hombres bomba ahí en Oriente o en Medio Oriente, ¿no? O sea, que a tal extremo, pero la convicción de ellos, o sea, ellos creen en algo, pues hasta dar la vida. Y aquí, pues definitivamente no, o sea, no tienen nada mejor que hacer y pues bueno, vamos igual y mientras me paguen, mientras esto, siempre muy limitados, pero ya sí es la convicción, ¿no? Lo que los lleva. Sí, aquí lo que vimos al final es, pues, no tuvieron que hacerse voluntarios, sabían que morir y era esa convicción, ¿por qué? Porque luchaban por una causa, la importancia de la causa, de creer en algo más allá. Entonces, el soldado ideal cree en su país, en su pueblo, en la bandera que lo representa, etc. Entonces, esos valores ideales, ya veremos cómo la historia reciente de los Estados Unidos, a partir de la guerra a Vietnam, pues esa convicción en el soldado americano se fue yendo a pique, este con las realidades y, claro, pues hoy en día con que sea Afganistán, que si Irak, que si ahora otro frente se está abriendo en Libia, que es un desastre. Pero bueno, continuamos con este filme y el enfoque, pues viene a ser, en primer plano, aportar a un entendimiento mejor de la película Éramos Guerreros, Once for Warriors, Jake y su familia, y más allá de eso, en segundo plano, pues nuestra realidad en todas las Américas, no solo Latinoamérica, pero ahí porque hay puntos denominadores en común a ambos lados de la frontera. Bueno, pues, entrelazando ya los dos conceptos de lo que es la película Éramos o Somos Guerreros y esta, Kiss Glory, yo veo ya a través así como de un colador, un tamiz, que en la película de Éramos Guerreros no hay ni objetivos, ni orden, ni unificación, ni valores, y en esta de Glory al principio no había eso, pero es coronel Shaw, es el que en algún momento como que le viene una señal de decir, yo voy a hacer un ejército en donde yo los voy a dirigir, los voy a enseñar, los voy a hacer que, y que hasta el final vimos que se terminaron queriendo como una familia. Y más que luchar por el país, ellos luchaban por su regimiento, por ellos, porque ellos eran como un equipo, como su familia, y también en el fondo luchaban por tener los derechos de un ciudadano, para ya no ser esclavos, ya pertenecer a lo que es la demás población en los Estados Unidos de América. Y son muy, muy buenos puntos, me viene a la mente, bueno, para empezar un comentario, sí, la película creo que se tradujo en Latinoamérica, la de Once Were Warriors, a Somos Guerreros, no me gusta esa traducción de título, porque de hecho es lo que no son, no son guerreros, entonces en inglés Once Were, Una Vez, o Érase, creo que en España se tradujo por Érase Guerreros, Éranse Guerreros, entonces indica lo que no son, lo que les falta. Hubo un comentario en esta temática hace un tiempo, por uno de nuestros compañeros que no está aquí presente, pero indicó muy bien que la gran diferencia entre el afroamericano, tal vez una gran diferencia entre la conciencia del afroamericano y del latinoamericano, es que el afroamericano, desde el punto en que le secuestraron en África, se dio cuenta de que es cautivo, es esclavo, y todo recuerda a esa condición. Y me dijo este alumno, nuestro compañero, que a diferencia de que en México, por ejemplo, las personas lo son, pero existe la apariencia de una libertad, entonces, pues no, como no tienen esa condición tan presente, pues no se rebelan contra ella. Vemos la rebelión, así como la oposición a cobrar los cheques cuando su paga era menos que la de los blancos, y dijeron, ah, no. ¿Por qué? Porque están enfrentados constantemente con esa realidad. Sin embargo, tomamos una cultura muy parecida, aunque hay diferencias entre el afroamericano y el afrojamaicano, por ejemplo, el jamaicano, y el jamaicano no se da cuenta, ¿por qué? Porque está en su isla, casi totalmente, pues, rodeado por jamaicanos, entonces, no se dan cuenta. Misma procedencia, pero, ¿el qué? ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es, y una parte están completamente rodeados, se crían sabiendo que están detrás de líneas enemigas, y, por otra, la condición, pues, de servidumbre laboral es la misma. Podemos decir a grandes rasgos, solamente hay que, al otro lado de la frontera, creo que el salario mínimo por hora son 8 dólares y cambio, y aquí son 53 pesos y cambio, menos de 5 dólares al día. 1,4. Entonces, ¿por qué se mantiene eso? ¿Por qué tiene que haber una frontera? ¿Por qué tiene que haber esas grandes disparidades para que exista una presión osmótica? Para que el mexicano, por fuerza, tenga que cruzar la frontera ilegal y trabajar sin derechos y cobrar menos. Hacer trabajos que, como han dicho todos, hasta Fox, dijo lo que todos sabíamos, pero no estaba bien que lo dijera en público, nadie quiere hacer, ni los afroamericanos ya hacen, lo van a, y lo hacen los mexicanos, y más barato, ¿por qué? Porque no tienen el estatus legal, es preciso. Y todos los economistas americanos saben y reconocen que esto es parte de las reglas del juego. El mexicano tiene que entrar ahí, de alguna forma, en su condición de ilegalidad, para no poder tener los derechos a desempleo, etc., etc., que le alzaría el salario, le considerarían como derechos de un ciudadano, no se puede permitir eso, porque, ¿qué pasaría? El producto agrícola, por ejemplo, de California, no podría competir. La economía de California no son cosas que, no estoy diciendo nada original en este sentido, todo el mundo lo sabe, la gran vez, el emperador está desnudo. No sé si conocéis aquí el cuento de esto, creo que era de Hans Christian Andersen o de los hermanos Grimm, no me acuerdo, del emperador que está desnudo, no, no se conoce aquí. ¿El traje invisible? Sí, 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 es este cuento más conocido en el mundo anglosajón, pero había un emperador muy vanidoso y siempre estaba buscando nuevos sastres, entonces llegaron un par de pillastres y dicen, ah, pues mire, le vamos a tomar el pelo al emperador, vamos a decir que esto es un sastre, este es un traje tan exquisito que solamente los sabios pueden verlo y así, si se lo pone, sabrá quiénes son sabios y quiénes son estúpidos e ignorantes entre todo su pueblo, sus consejeros. Entonces, pues, le cobran, pues, carísimo por esta tela mágica del extremo oriente y él se la pone y, claro, como él no quiere parecer quedar como tonto delante de los sastres, pues, pues, este, dice sí, lo ve, ah, qué bonito es, cuántos colores así y tal, y sale a, sale al pueblo, delante del pueblo y nadie se atreve a decir nada hasta que un niño dice, el emperador está desnudo. Ok, pues, eso es algo que, 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 que bien reconocido. Claro, el pueblo, el electorado americano, ignorante que es, pues, no entiende de esto, entonces, pues, presiona a los políticos a que cierren la frontera, hagan esto o lo otro. Los políticos, pues, por una parte, tienen que, pues, complacer a las tendencias racistas de un electorado y, por otra parte, tienen que también, pues, manejar la economía. Entonces, son malabares muy interesantes que se ven cuando uno sabe lo que está, lo que está sucediendo. Pero, bueno, ya hablé bastante. Más, más comentarios acerca de la película. Pues, hablando de economías, hay en la película que se están liberando de lo que es la esclavitud, se van de soldados porque ya están ellos como en una etapa en la que ya tienen derechos adquiriendolos, están en el proceso. Entonces, viendo así la imagen, agarra el negro, rompe el cheque. Un año antes a lo mejor lo azotan y lo matan a golpes por esa rebeldía, ¿no? Por, por hablar, por, por pelear por sus derechos. Pero ahí ellos ya se sienten apoyados por el coronel, ¿no? El coronel Chávez. Pues, sí. O sea, en ese momento él no los apoyaba en el aspecto de que él todavía no agarraba y se unía al movimiento de Yo también, rompe el cheque. Me refiero a que él confió en ellos para formar su, pues, su ejército, ¿no? De, de... Pues, sí. De cadetes para que se hicieran soldados. Aquí también es interesante de que incluso dice, bueno, ¿qué me importa que pase mañana? O sea, voy a morir casi, casi como hombre. Tomar conciencia de eso, más que si eran esclavos, no eran esclavos, tenían o no derechos, sino que eran personas. O sea, voy a morir entre personas y, pues, qué bueno, morir así, ¿no? O sea, ya no tengo nada. Y esa era la diferencia con las otras, con el otro regimiento que los saía como changuitos, ¿no? No tomaban conciencia, tenían su misma, era su misma situación. Y aquí la ironía también, porque efectivamente los latinos que se van a Estados Unidos, incluso aquellos que sí obtienen documentos, ¿cómo cambia? O sea, inmediatamente se transforman y ellos dicen, no, yo soy americano, empiezo a hablar inglés y empiezan a discriminar muchísimo. Lo vemos en la línea, ¿no? Ah, sí, sí, sí. En que es americano, sí pasa, o norteamericano pasa, pero los peores son los latinos y los que están en Estados Unidos, porque ni hablan inglés, ni hablan español, ni se terminan de integrar y no toman conciencia. De aquí, desafortunadamente, pues se fueron los peores también, porque no alcanzaron ni la primaria, ni la secundaria o algo. Y en lugar de prosperar, que digo, sí hay dos, tres que lo han hecho, siguen llevándose sus costumbres las señoras con los mandiles, haciendo las tortillas en su casa, no aprendieron el inglés y los hijos, pues, a la mitad. Pero espérate, cuando se regresan a su lugar de origen, que la mayoría de las veces son pueblos de gente con una educación muy escasa, pues, son los tuertos del mundo de los ciegos los que llegan con sus dólares, que han de haber juntado no hace cuartos años, y discriminan a los compatriotas de su localidad. Pues, es que... Es carote, ¿no? Llegan la ley de... ¿qué será la del camión? ¿De qué me hacen y te hago? O sea... Es un fenómeno que vamos a explorar, pero siguiendo eso brevemente, el 40... 40-43, no me acuerdo, por ciento de los pandilleros de Estados Unidos son latinos. O sea, es un número tremendamente desproporcionado en cuanto a la población, lo que representan, ¿verdad? Bueno, aquí, este... Recapitulando un poquito acerca de... de esta... de esta batalla en la cual ellos se sienten hombres, ahí se sienten seres humanos, entendieron que por primera vez ciertamente se les va a considerar como seres humanos, puesto que eran menos que nada, ¿verdad? Aquí había una situación, ellos tenían una causa, una causa, ¿verdad? Y probablemente, aquí me llamó mucho la atención cuando... cuando ya este... ¿cómo se llama? El de los latigazos, se me fue el nombre. Trip, creo que es. Ajá. Trip, sí. Toma conciencia entonces, porque, pues, finalmente se dejó ver porque él no tenía ninguna visión a futuro ni nada, ¿verdad? Hasta cuando se sintió integrado y dijo, pues, esta es mi familia y de alguna manera, este, sintió que pertenecía. Por primera vez yo lo sentí que él sintió pertenencia a algo, al grupo, ¿verdad? Sintió pertenencia al grupo y se mencionaba hace unos momentos atrás. Entonces, les falló la estrategia, pero finalmente, pues, era una estrategia, ¿verdad? Y la semana anterior se nos manejó también, o sea, hizo un comparativo respecto a, pues, a la lucha de nuestro país, México. Leí un poquito sobre los de abajo. Ajá, ok. Este, entonces, ciertamente, pues, es una, fue un movimiento... Vamos a dedicar una sesión para hablar de ella. Ok, pero nada más aquí por la falta de estrategia, pues. O sea, porque se integraban, aquí se integraron, el regimiento negro se hizo, pero era pura gente que también estaba de huida. Había desertado de sus lugares y ellos eran perseguidos y finalmente regresaron ya como personas reconocidas. reconocidas dentro de ese grupo, porque ya pertenecían a algo. Y lo dijo cuando se acercó al niño. Sí. Sí, no es ningún milagro. O sea, nos fuimos de huida, pero ahora regresamos como hombres en la guerra. Entonces... Como parte de la nación. integrados, pues, ya eran parte de... Y el último que se integró fue Triple, este moreno, pues, que era el rebelde, pero pues también se dio a conocer el por qué no se sentía integrado. Y finalmente, pues, no vamos a tocar el punto de los de abajo, pero aquí sí se deja ver el que hay. Hay una causa por la que hay que luchar. Hay una causa por la que se integraron o que quisieron seguir porque tuvieron la opción. Finalmente quedaron ahí por decisión propia, porque se les dijo cuando dijeron el que esté dirigiendo o cargando un arma y que sea negro, pues... Vuelta a la esclavitud. Claro, los iban a matar. Sí. Incluyendo también al capitán... A los oficiales blancos también. Exacto. Entonces ahí dijeron, si te vas, lo entenderé. O sea, a todos estaban en la decisión y se quedaron. Quiere decir que ahí ellos tomaron la bandera desde ahí, de decir, pues, esta es la causa ahora sí. Yo quiero sentirme muy... Pero has tocado, has tocado unos puntos muy importantes. Y no te quiero interrumpir, pero es un punto muy importante y no quiero que pase. Mencionaste varias cosas y algunas, pues, traslapan con lo que se dijo antes. Uno es la humanización. Y vamos a ver, el proceso de esclavización. No es simplemente ponerle cadenas a alguien. Eso no funciona. Porque si tienes unas personas que aquí son libres, por muchas cadenas que las pongas, no pueden trabajar encadenados. No pueden trabajar encadenados. En algún momento tienes que soltarles para que trabajen. Y no puedes tener a un guardia por cada esclavo. Porque eso es contraproducente. O sea, no, no... Es un proceso psicológico. De deshumanización. Tienen que robar de esa persona la voluntad de ser libre. La voluntad de su libre albedrío. Tienen que crear, fomentar en esa persona dos palabras, un término que hemos compuesto, que hemos manejado aquí. Indefensión, indefensión, aprendida. Tienen que quebrarle. Y vamos a ver este documento, este creo que lo mencioné, este de Lynch. Lynch, que es un documento fabricado, creo que por ahí por los noventa, pero captura muy bien, resume muy bien el proceso. Es un proceso de quebrar a una persona, de robarle lo más básico de su humanidad, que es el derecho a sentirse libre. O sea, en términos de la mitología cristiana, por ejemplo, bueno, en realidad es judaica, en el jardín del Edén, el paso, que por cierto lo toma la mujer, de comer de ese árbol, de desobedecer, por alguna forma, es una ratificación de su libre albedrío. Pues eso se le quiebra, se tiene que quebrar al esclavo o al colonizado. Se tiene que quebrar. Primer paso, robarle su humanidad. Otro punto muy importante, que vamos a ver en este documento de Lynch, es este, fomentar un estado de alienación. O sea, lo opuesto de pertenencia. ¿Ok? No quiere ser, no quiere estar, este, ni pertenecer, o sea, no puede ni pertenecer entre ellos mismos, y mucho menos a sí mismo. El esclavo es alienado de otros, es alienado de sí mismo, es alienado, o no alienado, como queráis, de su propia labor. Y ahí vamos en las teorías estas de Marx, de la alienación, etcétera, etcétera. Pero ese es el proceso, es alienado de todo, de sus compañeros. ¿Por qué? Porque hemos hablado, es preciso dividir, para conquistar, para mantener. Es alienado de sí mismo. ¿Por qué? Sí, o sea, fue un alienado, alienado, este, alien, alienígena, de sí mismo. O sea, es un extraño a sí mismo. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Pues lo más básico es su humanidad, se le priva las ganas de ser libre. Claro, en la condición del delafo americano, pues, difícil, porque escapar, escapar a dónde, no conocen la geografía, son obvios, no pueden esconderse entre la población, etcétera, etcétera. Claro, había un movimiento, este, el Underground Railroad, este, el ferrocarril subterráneo, no sé cómo es el término, habrá un término especial en español, de que llevaba a los esclavos desde los estados del sur hacia Canadá, hacia el norte, para liberarlos. Pero, este, si leéis lo que preparé, la primera parte del homenaje a Martín Boteroquín, hablo de el proceso legal, las batallas en la Corte Suprema, un poco de ello, y la segunda parte voy a poner en más detalle, las leyes que se establecieron para obligar a los ciudadanos blancos en la persecución de un esclavo. O sea, era bajo pena de ley, si no participaban, en perseguir, entregar, colaborar, en la recuperación, el encarcelamiento, etcétera, de un esclavo negro. La prensa. Entonces, todo eso va formando una cultura, pues, tremendamente antagónica a su condición. Pero bueno, en eso estamos, pues, pertenencia, ni a sí mismo, ni a los de su alrededor, y mucho menos al fruto de su labor, a su trabajo. Todo, 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 todo es, todo es, 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 es alien, todo es, este, ajeno a, a, a él. Entonces, tenemos este, la, el proceso que, que habéis mencionado. Se sienten pertenecientes por primera vez, seres humanos por primera vez, con derechos, con los cuales luchar por primera vez. Y hay un, hay un proceso, no sé, no sé, no sé si hay alguna película, algún documental que lo, que lo mencione, pero hubo mucha interacción entre el afroamericano y el amerindio. De hecho, hay una cultura, se llama, este, se conoce como Black Indian, es una subcultura que no son, ni, no son ni indios, ni, ni, ni negros, son, que precisamente es la subcultura de mi familia, aparte, por mi parte paterna, los Black Indians, y hay mucha, mucha microhistoria en cuanto a esta, esta mezcla. Pero en, los, algunos indios llamaban a los, a los soldados negros, los llamaban este, soldados Buffalo. No entendían por qué luchaban para el hombre blanco, pero eran temibles para el indio, porque eran tan, tan, tan resistentes y tan duros y tan determinados. ¿Por qué eran tan determinados? Porque estaban tratando de encajar, estaban tratando de ganarse el respeto y demostrar que sí eran seres humanos, etcétera, etcétera. Y es todo un proceso, todo un proceso que, a mi modo de ver, llegó a su apogeo en los sesentas y luego empezó a decaer y claro, con Rodney King ya, ya quebró. Pero bueno, eso es lo que, a raíz de, de, de vuestros comentarios. Más cosas. Pues, yo quería tocar el tema de, no necesariamente se tiene que ser, este, yo creo de, de alguna raza en específico para, para vivir cierta esclavitud. Nosotras como mujeres que ahora estamos en lo que es la liberación. Fomos esclavas mucho tiempo, ¿no crees? Esclavas de que una mujer nacía programada ya, destinada para ser madre, para casarse, para tener hijos. Yo recuerdo que la abuela, más bien mi bisabuela decía, las mujeres en esta familia no estudian ni heredan, ni heredan. Las mujeres tienen que buscarse un esposo y que, y ser parte de ese esposo, o sea, no, no, no tienen las mujeres ni voz ni voto. Eso es un punto muy, 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 este, muy importante porque, interesantemente, las mujeres en Norteamérica y el afroamericano han, han sentido una gran infinidad, precisamente por eso. No me acuerdo exactamente cuándo la mujer en Estados Unidos consigue el derecho a voto. Pero en cuanto a derechos a voto, de votar, derechos de propiedad, etcétera, etcétera, pues una persona que no tiene derecho a voto, no tiene derecho a propiedad, a herencia, etcétera, pues ¿qué es? Es un esclavo. O sea, es lo que es. Y aunque los tenga, si la cultura y la tradición le priva de, pues, la tradición familiar de la educación, pues es como decirle a alguien, sí, firma aquí, ok, pero no te doy nada con qué escribir. Firma aquí, aquí puedes firmar el contrato que te da tu libertad, pero ¿y con qué firmo? Amor, eso es tu problema. ¿Puedo salir por un bolígrafo o por una pluma? No. Es que no me dejaron de extraer nada de él y os parece gracioso, pero en muchos lugares le hicieron eso precisamente a los negros, después de que les dieron derecho a voto, de privarles de, hay muchas formas muy interesantes de privarles, ah, sí tenéis el derecho. Tenerlo y poder ejercerlo son dos cosas muy diferentes. Ejemplo viene a la mente, una de las tragedias más famosas de la historia del Amerindio, se llama el camino o el sendero de las lágrimas, Trail of Tears, de los Cherokee, que son precisamente de mi familia, que les quitaron las tierras, estas de las Carolinas y Virginia, y los transportaron a pie, a marcha forzada, mujeres, niños, ancianos, hasta Oklahoma. Murieron la mitad por el camino. El presidente Jackson, este fue un tema que llegó hasta el Tribunal Suprema, la Corte Suprema dictaminó a favor de la nación Cherokee, y el presidente dijo, ah, bueno, pues está muy, dijo bien al juez supremo, le dijo, ah, me parece muy bien su dictamen, que venga aquí a enforzarlo. E ignorando el Tribunal Supremo, ejerció, como le dio la gana. O sea, entonces, hay muchas, hay muchas formas de esclavizar a una persona. Y ese es un punto que hay que tener en cuenta. Pero uno tiene que ser consciente de esas formas para darse cuenta de que dónde están las, dónde están las cadenas. ¿Veis? dónde están las cadenas, que las peores son las que no son palpables. Para afroamericanos son muy palpables. Bueno. Para latino, fuera de Estados Unidos, mucho menos. Mucho menos. No se dan cuenta. Ajá. Este, nada más fortaleciendo un poquito el comentario de, de Vero. Todavía, todavía en las comunidades indígenas que se rigen por los usos y costumbres, las mujeres no tienen la calidad ni de ser humano ni de mujer. Porque las intercambian, por lo que llaman dotes, desde que están pequeñitas, este, ya los padres siguen haciendo la, la... La negociación, negociación. La negociación, los acuerdos de que tu hija va a ser para mi hijo y te va a costar tantos becerros y tantas vacas y tantas cosas, ¿no? Entonces, aún sigue aquí en América y en México, sí, o sea, para, para, para puntualizarlo, aquí en México, es de... todavía. Bueno, si no es muy lejos, yo, yo no fui vendida ni nada, ¿verdad? Pero fui programada, programada y diseñada para yo, yo, mi mamá me, desde niña me decía, tú te tienes que casar, ¿para qué estudias? Tú te tienes que casar y tener tu hogar y así crecí. Así crecí hasta que, ahora que ya soy una mujer adulta, digo, Dios mío, yo, yo no es que yo quisiera casarme, ¿no? Dice, es que yo no me quiero casar, yo no quiero ser parte de, sino complemento, ¿no? en un matrimonio, no ser propiedad de nadie, pero a, a, a costa de, 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 de experimentar y de conocer y de crecer, fui como fui abriendo los ojos un poco y, y este, y ahora que veo esta película, sobre todo, de la animación de la mente del, del hombre negro, pues me cae el veinte de que, ¿yo era esclava? O sea, nací programada para ser esposa en, en mi familia. Y, este, y sin darme cuenta, porque piensa uno, sobre todo nosotros que, que se supone que somos de, de raza blanca, ¿cómo puede una, una, un ser humano ser esclavo? ¿Cómo lo pueden manejar su mente para ser esclavo? Pues ahorita me puse a analizarme y dije, pues yo, yo, yo era esclavo, y, y no me di cuenta. A veces somos esclavos de nuestros propios pensamientos y de nuestros propios miedos. Ah, pues eso es, este, la, 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 la mejor, la mejor, la mejor forma de esclavizar o colonizar a una persona, es la única forma, porque sin eso, como digo, el, el, el amo no va a dormir muy bien, muy, muy tranquilo, si tiene a persona personas, hombres, todavía, todavía, que son guerreros, no que fueron, eran, si, no, que lo son, eh, no a dormir muy tranquilo. Entonces, hay que, hay que, hay que quebrarles, es un proceso, el quebrar a toda una raza de personas, ¿ok? Y cuando analicemos en detalle este, ese proceso, eh, estoy seguro que, que, que lo vais a reconocer claramente, va a ser bastante obvio, ¿eh? Bueno, más comentarios. Yo de cuando una persona se presenta lo que es la indefensión aprendida, ¿cómo se deshace de ella? ¿Cómo vuelve a ser individual a querer ser broma? Bueno, pues mira, hay diferentes, hay diferentes maneras, eh, si estudiamos la forma en que se implementa, se causa, podemos muchas veces, eh, descubrir el, 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 el proceso opuesto, ¿verdad?, de programación. Y una de ellas tiene que ver con, eh, las raíces, las raíces, de dónde, dónde vienes, quién eres, ¿eh? ¿Su identidad? Pues, sí, su identidad, pero, en el sentido, sí, en el sentido, un aspecto muy importante de la identidad es de continuidad, de dónde vienes, quién eres. Si os fijáis, eh, muchas, muchas, eh, muchos casos, historias, bueno, muchas tradiciones, cuando una persona decía, se presentaba, decía su nombre, hijo de, o familia de, por eso es el propósito del apellido, para que puedan decir, ah, es hijo de tal, hija, hijo de, o, pertenencia. Pero, en el pasado, ¿cuál es la cadena que ha llegado, que, cuál es la cadena que, este, de, de, de ancestros, de, que te ha llamado al presente? Tremendamente importante. Eh, se han comentado mucho, yo he oído esto mucho, este, eh, de Estados Unidos, eh, de, 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 diferentes etnias, eh, provenientes, o del extremo oriente, o de diferentes partes de Europa, han dicho, bueno, nosotros llegamos aquí, italianos, eh, chinos, coreanos, eh, polacos, llegamos aquí, y sí, llegamos y, no teníamos nada, eh, primera generación, segunda generación, para tercera generación, ya estábamos poniendo de pie y tal, ¿qué les pasa a estos generos? Ok, y cuando llegasteis aquí, ¿qué teníais? Ah, no teníamos nada, no, no teníais algo. ¿Qué teníais? Ah, pues sabíamos de dónde veníamos. El chino tiene toda su, toda esa fuerza de sus raíces. Un árbol sin raíces se cae. Ah, un árbol sin raíces se cae. Corte las raíces y el árbol se muere. Entonces, el chino viene, y sí, eh, primera generación puede que no hablen inglés, pero nada de tiempo, tienen sus, tienen sus tiendas, sus negocios, y bum, que sus hijos van a las universidades y se matan trabajando, estudiando, cooperan, tienen esa, esa tradición de, de cooperar, etcétera, y bum, eh, el, 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 eh, el coreano, lo mismo, aunque venga con poco, ¿con qué viene? El judío, judíos han sido tradicionalmente, históricamente, los más perseguidos, los que han tenido que irse de un lugar para otro, dejando todos sus bienes, y en nada de tiempo, resurgían como parte de la élite, sobre todo, eh, eh, no solamente económica, sino de intelectual. Que si, si, si queréis ver cómo se manifiesta esto, mirad a ver cuál, la lista de premios Nobel, de dónde vienen los últimos veinte años, treinta años, o más, vais a ver, pues, desproporcionadamente, eh, y no es porque sean racialmente más, más, este, superiores, no, porque el judaísmo no es una raza, no es una raza, realidad no es una religión tampoco, es una cultura, pero es una cultura que ama, adora el estudio. Entonces, y vienen con toda su tradición de estudio, de quiénes son, etcétera, etcétera, de, eh, una tradición de supervivencia, de superación, llegan a un lugar, y todo eso lo traen con ellos. Eh, el italiano llega, y también con su lenguaje, tremendamente importante, lenguaje, historia, todas esas cosas que forman la cultura, las raíces. Pues con las raíces profundas y, y bien firmes, el tallo crece fuerte. Córtale las raíces, que es lo que sucedió con, sobre todo, deliberadamente, ¿con quién? Con los afroamericanos, deliberadamente con todos los latinoamericanos. ¿Qué pasó aquí con, eh, quién estudia la historia precolombina? De verdad, para entender, pues, todo lo que puede aportar. Y aunque lo, aunque se estudie aquí, un país donde ser indio es un insulto, o llamar a alguien es un insulto, pues, ¿qué pueden tomar de eso? ¿Cómo, cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó a ese punto? ¿Qué? Pues, por una propaganda, deliberada, ¿qué idioma se habla aquí? ¿Qué religión se profesa aquí? Pues, cortarle, cortar las raíces, el árbol cae. No, yo estoy, estoy, este, tratando de encajar toda la información en, en un pensamiento que me gustó muchísimo de, 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 uno de los cuentos de Oma Yo, donde viene, y lo tengo y me lo voy a llevar a mi muro. ¿Permiso para? Concedido. Las raíces son antes que el tronco, las ramas antes que las hojas, las hojas antes que las flores, y las flores antes que el fruto. ¿Cómo lo encajamos? Pues esto, si queréis ver, si queréis ver frutos, tenéis que empezar por raíces. Entonces, volviendo a tu, a tu, a tu pregunta inicial. ¿Cómo se, 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 se reversa este proceso de, de indefensión aprendida? Pues, tienes que dar a las personas un, un, un conocimiento, un entendimiento de que una vez fueron grandes. De que hay grandeza en sus venas. ¿Ok? Tremendamente importante. Por eso los héroes son tan, son tan impactantes en las personas, en sus etnias. A ver, ah, pues sí, de grandeza venimos y la llevamos por dentro. Aunque nos encontremos como mendigos ahora y en harapos, etc. No importa, venimos de reyes y nos levantaremos. ¿Ok? Ese es el primer paso y el más importante. Pues yo, ya como comentario, no me gusta mucho hablar de mí, pero bueno. Parece que aquí me, me suelto. Parece que, parece que se te, que se propicia y se te trae. Hago mi catarsis. Vengo y hago mi catarsis, ¿no? En cajas. Mi terapia psicológica, free. Este, contestándole a, a Fausto. Y, como es ex esclava que soy, eh, perder mi miedo. Eso es lo que te hace libre. Perderle el miedo a ti misma, a las personas que te rodean, a la sociedad. Eh, ser fuerte. Y de tus debilidades acá, fortaleza. Y, y conociéndote a ti misma. Me conoce de, del, 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 precisamente. Me encanta esa frase. Conoce de ti mismo y atrévete a ser quien eres. Atreverse a ser, cuando yo me atreví y di el gran salto. Eh, y ya de ahí, ahora sí dije, agámonse. ¿Qué enamoramos yo? Ay, como el de la bandera. Y, pum. Si llevas la bandera, se vaya a llevar. No importa, no importa ser el blanco. No, como el negro. No importa ser el blanco. Lo que importa es, eh, eh, seguir en esa lucha de liberación. Ajá. Incluso, incluso a diferencia de la historia que platicas. Este, mi mamá como hija única, siempre la trataron de discriminar. Ella es hija de árabe, pero de árabe católico, nacido en Belén, Palestina. Entonces, a ella le decían, mi abuelta, cuando la tuvo a ella, mi abuelta queda viuda y nada más queda mi mamá. Y mi mamá blanca, rubia, ojos casi verdes, mi abuelo rubio, ojos verdes, pero le decían árabe. Como insultó, eres hija de negro. O sea, ¿cómo vas a ser hija de negro si eres un hombre rubio, ojos verdes, pero árabe? Entonces ella tuvo que sacar un carácter muy fuerte desde pequeña, porque eso era, eran cuatro hermanas. Su mamá y sus hermanas, y todas tuvieron varios hijos. Y ella como hija única. Entonces, para ella, ¿qué le decían? Pues, algún día les traería una foto. Háganme cuenta de una modelo. Pero pues el insulto para ella era, hija de árabe. Árabe. O sea, pues, ¿sabes qué? Árabe, y adelante, y adelante, y adelante. Entonces, a diferencia de la programación que tú tuviste. Yo creo que nosotros tuvimos, mi hermana y yo, como hijas únicas también, tuvimos una programación diferente, ¿no? De, ¿sabes qué? De lucha. De lucha. De, o sea, pues es que no, no puedes confiar. De resistencia. De resistencia, porque ahí mismo, aunque muy apegadas a la familia, muy apegadas, este, ahí el señalamiento, ¿no? Al momento de que se hacían los grupitos de los primos, pues estos son hermanos. Ella sola y ahí va el insulto, ¿no? ¿Cuál insulto? Pues vámonos, y mucho más fuerte. Y claro, para nosotros es lo más importante, pues la familia, pero siempre, o sea, ahora sí que ya la familia nuclear, ¿no? Estamos así. A la, no la defensiva, pero sí con la posibilidad de enfrentarnos a cualquier situación. De guerreras. De guerreras, ajá, por eso cuando veo que la, de alguna manera, ahora sí que la igualdad de la mujer, o sea, pues porque tú lo has querido vivir así, porque toda la vida ha estado la posibilidad de que tú te levantes, y que mi mamá y mi abuelita solas se tuvieron que venir para acá, bueno, con sus hermanas, pero ellas solas, y ni modo pistola en manos, y alguien se quería meter y a balazos, y vámonos. O sea, ¿por qué? Porque en esos tiempos era muy difícil ver a mujeres que salieran adelante, y ¿sabes qué? Y me vas a respetar, y si no, pues salió. Exactamente, exactamente, entonces, gente trabajador, gente sigues adelante, entonces sí, es difícil ver esa programación que han tenido en otras partes, y el proceso que afortunadamente viviste, es decir, me doy cuenta, y lo supero. Ajá, ajá. Pues sí, porque, o sea, tomas conciencia de la situación. Y es doloroso tomar la decisión, y enfrentarte, y decir, no más hasta aquí. Y fíjate que también, o sea, yo tomando lo tuyo, mi madre fue discriminada por su suegra, porque los padres de mi papá fueron españoles, viniendo de España, entonces ella era la India. Porque ella, hija de mexicanos, y siempre, inclusive a nosotros, a los hijos, somos doce hermanos, y este, y no nos querían los abuelos, la abuela. ¿Por qué no nos morenitos? Porque éramos hijos de... De la mexicana. De la mexicana india, este, orgullosamente, y mi madre siempre fue de las que no se estanquen, y no se estanquen, y tienen que salir adelante, y ustedes no le tienen que permitir a nadie que las pisotee por el hecho de que les tengan que darte comer, y se tienen que preparar, porque está muy duro allá afuera. Y ella viene de una familia también muy conservadora, y ella hasta la muerte con el marido, y finalmente, pues el marido... ¿Hacía lo que quería? Este, pues igual, ¿no? Pero este, de alguna manera, mi madre se queda sola hace ocho años. Y todavía ella seguía con los nietos, y sacó adelante a los nietos, y todavía alcanzó a darles... Alcanzó a darles carrera a los nietos y a dos de los últimos hijos, o sea, los... Pero ella siempre no se estanquen, y no se estanquen, y no se estanquen. Igual eso le ayudó, ¿no? Esa presión, o esa opresión que esperaron... Le ayudó a sacar la casta y decir, con mi mamá, o sea, igual el discurso, ¿no? Pero pues el ejemplo, ¿no? De ver hasta el último momento, ¿sabes qué? De cualquier situación, o sea, para empezar, tomar conciencia de que somos iguales, y ya vivir con esa igualdad, y en un momento, vivir con esa fortaleza, ¿no? De sacar adelante... Y reclamarla cuando sea necesario. Ah, definitivamente. O sea, todo mundo loco. Ese es el punto. Por eso yo hago mucho énfasis. En el reconocimiento aún, regresamos un poquito a lo de, inclusive, ¿cómo se llama? Jake y la familia. Yo hago mucho énfasis por la experiencia propia y por la experiencia que traigo atrás también. O sea, de que no, no únicamente, te voy a decir, como se menciona por ahí en uno de los cuentos, no porque se orine parado, son hombres y ellos sean los únicos que puedan dar la... Esa disciplina rígida, esa fortaleza que el hombre, claro, que magnífico cuando lo está, ¿verdad? Pero retomo todo lo que... porque finalmente los cuentos traen una filosofía de vida, un aprendizaje, y gracias porque lo estoy absorbiendo, y creo que si no voy por camino equivocado, pues va muy bien en la cuestión que quiero yo también enfocar, porque lo estoy utilizando para el conocimiento de mis alumnos, y yo por ahí voy enfocada, ¿no? Donde se menciona que el padre sería lo más la integración de una familia. La integración de una familia, pues que estén ambos padres, y verdad. Pero ya ahorita, ciertamente, ahorita si vamos a las estadísticas, pues nos vamos a quedar así que las guerreras ahorita al frente son las mujeres. Entonces, y me gustó muchísimo la parte... la semana pasada, porque aquí ya hubo algo que me tranquilizó cuando se manejó, que bien, ahora, como nosotros mujeres, que nos quedamos al frente de la familia, ¿qué vamos a hacer? ¿cómo lo debemos hacer? Para también crear esos hijos que no sean como los que no les dieron buen ejemplo, o agarrar otros ejemplos, sino también cómo lo vamos a hacer nosotras como mujeres, guerreras, y yo siento, pues yo hablo por mí, ¿verdad? Y por lo que veo aquí también. Pues buscar, buscar de alguna manera esa fortaleza para hacerlo mejor. ¿Verdad? Para hacerlo mejor, primero, pues empezar por nosotros y por nuestras familias, ¿verdad? Entonces, a mí yo, yo insisto, que habemos muchas mujeres guerreras y que tenemos toda la convicción de que es lo que queremos formar. Hombres, yo tengo, yo soy madre de puros hombres, varones, ¿verdad? Y este, y desde luego que siempre ha sido una de mis grandes preocupaciones hacer hombres de bien. Buenos padres, buenos esposos. Todo, o sea, todo lo que conlleva eso, pues para mí en lo particular. Y considero que muchas madres estamos haciendo el gran esfuerzo y el gran trabajo. Muy bien, quiero, 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 este, mencionar la importancia, y hemos hablado de estudiar de la causa. Porque, pues, ejemplos individuales están muy bien, pero, hay que ver las circunstancias en el agregado. Entonces, que un individuo, hombre o mujer, se eleve y haga una proclamación y trate de cambiar grandes injusticias, y, pues, si no tiene un apoyo detrás, pues es fácil acabar con él o con ella. Llevar el aire, ¿ok? Mao, Mao Tse Tung, este, en su libro cercano del guerrillero, dijo que el guerrillero, este, tiene que preparar las aguas a las cuales nada. La idea es esta, que, pues, para llevar a cabo una guerrilla exitosa, hace falta preparar el pueblo, ¿ok? Para que entiendan. Hay unos procesos, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo iré estudiando. Pero tiene que ver, adaptándonos un poquito, tiene que ver con la preparación ideológica, etc., del pueblo. porque si no tiene el pueblo detrás, se acaba con él fácilmente. ¿Qué es lo que sucedió con Che en Bolivia? Che pensó que podía tener el mismo éxito en Bolivia que tuvo en Cuba y se olvidó en ciertos detalles. Che era muy impulsivo. Se olvidó que en Cuba, ¿qué tuvo? Tuvo toda una historia, un legado de preparación en el pueblo cubano, comenzando con José Martí, etc., preparándoles para ese ejercicio de liberación. Bolivia no lo tuvo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que es importantísimo para que el individuo tenga éxito, que tenga también un conocimiento de una causa que integre. He preguntado a muchos mexicanos, debe haber mucha gente por ahí que piensa que estoy pirado porque les digo a veces, veo y a veces por práctica les digo, bueno, hablo un poquito y digo, ¿qué es el mexicano para usted? Y ahí la clásica, la que significa, ¿qué significa? O sea, más o menos era como medir una toma de la conciencia social, comunitaria, de patriotismo, etc., muy importante. Ese, sin eso, no habrá cambios en el agregado, que son indispensables, ¿ok? Individuos, porque entonces, si simplemente estamos a nivel de individuo, entonces nunca vamos a salir de la mentalidad de, bueno, como individuos o como familia, vámonos al otro lado y dejamos esto. ¿Qué es lo que sucede con tantos, muy pocos mexicanos, de todos los que cruzan la frontera, de los que logran éxito, que sean actores, que sean políticos, que sean profesionales, que sean tal? ¿Cuántos vuelven aquí y aportan? Ni de vacaciones. ¿Cuántos de los que vuelven aquí y aportan? No, ¿por qué? Porque no tienen, no tienen esa conciencia, no tienen esa conciencia de una causa, no tienen esa conciencia. ¿Cómo llevas una causa? Pues tienes que pertenecer, tienes que sentir que perteneces a este pueblo, que ahí es donde, ahí sí es donde podemos agarrar, por ejemplo, de Che, decían, no, el pueblo latino es uno. Las divisiones fueron impuestas por un régimen imperial que lo vio conveniente, pero el pueblo latino es uno. Somos muchos centenares de millones, de muchos colores, pero hablamos un idioma, y nuestra causa, nuestra condición, es la misma, y eso es lo que lo de verdad nos une. En realidad, por eso lo mataron, porque por sus ideas, por eso fue víctima de esta conspiración de asesinato por la CIA, etc. Por esas ideas, porque eso es lo que de verdad va a liberar a los individuos que por su propio esfuerzo se alzan. Sin eso, difícil. Porque de qué le sirve a uno, viviendo en estas condiciones socioeconómicas, políticas, de inseguridad, de corrupción, etc., a lograr cierta comodidad económica, estabilidad, etc., etc., si no puede estar a gusto saliendo a la calle por miedo, etc., es muy importante, sí, lo mismo, pero hay que promover esa conciencia social, esa causa, esa solidaridad, ese sentimiento de que pertenecemos a algo, como fue parte, gran parte de la transformación de ese regimiento negro, pertenecemos a algo, representamos a algo. Pues yo me acuerdo cuando yo era muchacho, en diferentes países en los que vivía, siempre representaba quién soy, siempre, sobre todo en esos 60, 70, con todo el movimiento de Black Power, etc., no sé si os acordáis las Olimpiadas en México, cuando llamaron el Black Power, el guante negro, el puño, pues representaban algo. Entonces, los de mi generación representábamos algo, y cuando estábamos en una clase íbamos a ser el mejor de los mejores, donde fuéramos, porque teníamos una causa que nos respaldaba. Eso se ha perdido. El latino cruza la frontera, y si no tiene un conocimiento de causa aquí, ¿cuál va a tener allá? Entonces, eso es muy importante, también, fomentar esa conciencia de causa, de pertenencia, de lo que se privó y a propósito. Lo mismo que se hizo con el esclavo americano, afroamericano, de quitarle el idioma, religión, cultura, raíces, por completo, para que el árbol fuera fácil de tirar, pues aquí hay que crecer esas raíces, para fortalecer el árbol, el tronco, para que al final de esa cadena existan buenos frutos. Y con eso vamos a cortar y vamos a volver a nuestro amigo Jake. ¡Wow!